Aquí tenemos la impresionante zona comercial de Moscú Esto es Moscú, la capital de la Federación Rusa Estamos frente al río del mismo nombre Un día soleado 31 grados exactamente aquí en Moscú Y estos son los rascacielos Algunos de los rascacielos que se pueden apreciar aquí en Moscú Nos alejamos un poco Para hacer un mejor paneo Y acá tenemos a Moscú Sensacional realmente Esta zona de la ciudad Muy linda la verdad Y que está cerca de una estación de metro Y también de un centro comercial A todas luces Full modernidad Esto es Moscú